Hola, hola, amigos del canal Xochepin, sean bienvenidos y bienvenidas a otro video más. El día de hoy me encuentro aquí como mi compañera Capulina. Hola, bienvenidos a los amigos de YouTube, las amigas que siempre nos ven. Las amigas de YouTube y amigos de Facebook también, saluditos a todos. En Facebook ya somos más de 150 mil seguidores, ahí vamos creciendo. Poco a poco. Así es. Ahorita, pues. ¿Qué pasa, Daniel? Vamos a ver cómo están. ¿Qué más de esta parte? ¿Aquí ven? ¿Tres? Ah, ¿cuál? ¿Para acá? Uh. Ya nos escucharon, digo yo. Ah, sí. Permiso. Adelante. Buenas, buenas, buenas. Permiso. ¿Qué le pasó a tu... a tu cama, o sea, no digas a ella? ¿Ahí estaba? Ah, se bañó. Ah, se bañó. Sí. Se bañó, pues, cuando fue ahí, dejó mojado. ¿Mojado? Uh-huh. ¿Cómo mojado? ¿O es que te bañaron aquí, Marta? Sí. No. ¿Aquí te ayudan a bañarte o no? No, solo tu acompañante te ayuda a bañarte. Uh-huh. ¿Qué le pasó a tu cama? Y ahí de la cama, y ahí, pues, tu hueja de ahí se bañó. Sí, se bañó de solito. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo has estado, Marta? Ya no te había venido a verlos. No había podido venir antes. Bien. ¿Qué tal la operación? ¿Está bien? ¿Cesaria va, Marta? No, no, no veo esa operación. No, no veo esa operación. No, no veo nada. No, no veo nada. No, no veo nada. O sea, la operación es de la cesaria. Uh-huh. La cesaria también, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no había conocido algo. Mira qué bonito esta casa. Lo tienen aquí para los niños, ¿eh? Uh-huh. Qué bonito, ¿eh? Bien doble el carrito. Sí. De veras, bien chileno el carrito. Ok. ¿Y cómo se va a llamar el nene? ¿Cómo se va a llamar el nene? Ah, ya está así como... Sí, como le dijimos ayer. ¿Cómo dijeron? Yo no estaba. Hay que te diga Margarito. Hola, Marta. ¿Cómo está ya? Este, le vamos a... Bueno, le vamos a poner Carlos Antonio Margarito. ¿Se pueden poner tres nombres más? Sí. Hasta cuatro, según lo quieran. Me encanta. Alfonso sí me gusta, ¿eh? La nena del Alfonso tiene tres nombres. ¿Una nena del Alfonso? Ajá. Así. ¿Cuatro tiene? Cuatro tiene una nena del Alfonso. Es que yo me acuerdo que tiene él. No, el Alfonso yo tengo una nena de tres nombres. Igual el hijo del primo. Se llama Carlos Antonio... Abraham. Abraham. Sí, bueno. Hay uno que se llama Carlos Antonio Abraham allá. Ellos son hijos del primo los dos. Todos quieren robar tu nombre, dice la Marta. Ah, sí. Sí. ¿Pero quién eligió Carlos? Yo. ¿A Marta? Sí, yo, yo. ¿Y por qué le querés poner igual que mi nombre? Porque el significado Carlos. ¿Por qué? ¿Qué te inspiró Marta a ponerle Carlos? Sí, pues, porque último puedes lo hicieron que ponía así. ¿Pero te gusta el nombre o qué? Sí, me gusta el nombre. ¿Y Antonio? ¿Por qué Antonio? Ese nombre Margarito lo eligió. Ah, Margarito lo eligió. Ajá, Margarito eligió dos nombres. O sea que Margarito eligió Antonio y Margarito. Ajá. ¿Y Carlos? Carlos me dijo él. Ah, no. Sí, pues, está bonito así que un... Combina bien. Sí, la pareja elige el, este... Sí, sí, sí. Cuéntame decirle, Tano y yo, este Alfonso y él también, ¿verdad? Que lo que yo le comentaba a él que ambos los dos también... De acuerdo, va a decirle, va a elegir un nombre. Pongámosle que yo elijo uno, ya viene la Marta, elige otro para ver cuál es. Le vamos a dejar el nombre de él. Sí, pues. Ajá, ¿qué será? Me dijo, está bueno, me gusta decirle. Ajá. Ajá. ¿Todo estás de acuerdo que se llame Carlos Antonio Margarito? Ayer estábamos hablando, ¿cuál estábamos hablando de él? Ajá. Ajá. A los atractivos. Sí. Gracias a Dios que dejó dormir bien en él. Ah, ¿no molestó en toda la noche? No. No molestó. ¿Y hoy ya lo bañaron? Ya. Aquí son bien aseados. En un hospital privado, ¿ah? Entonces están al pendiente, de hecho, si se dieron cuenta, cuando vino una señorita, yo creo que iba a quitarle el... A colocarle más, mire yo. Sí, va a traer una jeringa, ¿va? Ajá. Sí, pues. Carlos Antonio, Juan Fregado. Ajá. Entonces Charly se va a llamar también. ¿Qué piensas de él? Yo veo que Margarito se ríe cuando mencionan al Charly. Ajá. Ya dicen. ¿Va a ver un chico? ¿Va a ver un Charly en la familia? Un Charly chiquitín. ¿Doblada tiene su mano, mira? Sí. Así, así se gusta él. Cuando yo lo hago así, él se pone tres en la mano. Pero se parece bastante. Mira, es que hasta una oreja recta como Margarito tiene, pues. ¿Tiene recta una oreja como Margarito, va? Sí, hásele así, ve. Mira, ve. No tiene los dobleces. Y el nene igual viene. Ajá. Ese es como ver a Margarito. Como ver a Margarito, ¿eh? Solo que en blanco. En blanco. ¿Por qué salió blanco, Margarito? ¿Vos sos negro? Cambia. Cambia, porque... El José también así me nació también. ¿Quién me nació? ¿Quién me nació? ¿Quién me nació? El chico. Ah, José Francisco, o sea. Ajá. Igual así me nació. Blanquito. Ajá. Ya cuando se va creciendo, creciendo, cambia el color. Se puso negro. Ajá. Ahora la María es clarita. Ahora la María, sí. Es que eso es lo que le estaba diciendo yo a los patojos ayer, que cuando nacen blancos, se ponen negritos. O sea, piel morena, ¿va? Y cuando nacen morenos, se ponen blancos. Porque Leonelito se miraba algo clarito y todavía está morenito. Así como yo y la Roseli, a ver cómo va a salir. Dicen que el negro gana. Yo soy negro. Sí. Así dicen. No, pero... Tal vez te sale moreno y colocho. Pero a mí le tiene que salir igual el color. Porque mira, pues, la Roseli es colocho, solo que antes se le hizo el pelo. Y tal vez gane tu color de piel y salga colocho. Va. ¿Color? Pues sí voy a cargar al que va a llevar mi nombre desde ahora en adelante. ¿Cómo se carga? Ponle bien tu brazo. Ay, mira. Qué cosita. Bien chiquito, va. Mira todos sus zapatitos, ¿sabes? Bien bonito. ¿Cómo se ensucia? Cada vez te lo cambio. Así. Ajá. O sea, que ahora te estás cambiando. Sí. Ya puedes cambiar pañales entonces. ¿Y cuánto libras pesó Margarita? No. Cuando la trajimos, cuando la trajimos por la primera vez, pesó 6 libras. No, pero ahorita que nació. Ahorita que nació, no te has dicho. Nos preguntamos. No, si la preguntaron, ¿qué? ¿Y cuánto midió también? ¿Y o Marta no te dijeron? No. No te dijeron. Al rato vamos a preguntar entonces. Vamos a ir a preguntar. Qué bonito está el nene. Y se ve sano, ¿verdad? Sí. ¿Y voy a enfocarlo para que lo vean los suscriptores? Ahí está de Carlos Antón. Al pequeño Carlos. Muy bien bonito. Muy bien bonito. Y no miras que cuando lo traían de allá de... Cuando lo traían del quirófano, va a beber pa' todos lados, así, así. Ya traía los ojos abiertos. ¿Ya? Ahí en el video se ve. Nosotras mandamos una foto. Si hasta a la Marta le tomamos fotos con él, va a saber. Le vamos a tener que subir un recuerdo a la Marta, ¿eh? Solo compra... Mira, ve, no es mentira. Ay, qué mera. Ahí a los ojos abiertos. Y la Marta, ¿qué fue lo primero que me preguntó cuando la traían del quirófano? Sherry y Nene, me dice la Marta. Como primero que nos trajeron a alguien, y ya después venía ella. Sí, pues. Pero nosotros creímos que la Marta iba a venir durmiendo, va, porque... ¿Y no la durmió la anestesia, vos? Ahí venía bien despierto. O sea, sí, pues, pero normalmente cuando a uno le ponen anestesia, uno se queda dormido, así, dormido, dormido, va. No, dice ella, me estaba diciendo ayer que solo de aquí, donde le hicieron la operación para abajo, sintió todo dormido. Y no le bajó sueño, ¿eh? De la mitad abajo, sí. Y nosotros quedamos así como que, puchica, qué fuerte la Marta. Y es que está desnutrida. Según. Sí, sí. Médico. La doctora ya te llevamos a tu vida. Aunque ahorita sí necesita mucha vitamina, porque Marta amarilla, se mira, ¿verdad, Sherry? Ahorita sí hay que vitaminar. ¿Y cómo va con el pecho, Marta? Sí, está agarrando pecho. ¿Sí? Sí, mamá. Sí. Cuando, cuando ustedes le fueron ayer, le comenzó a dar el otro pecho de aquí, ¿verdad? Porque, porque yo me doy cuenta que hay uno que no tiene mucha punta. Ajá. Y que eso ya se lo puso un poco, como el otro así. Se lo metió acá en la hojita y comenzó a dar el bien. Y ella, ¡ay, ay! Y en día a la Marta que le dolía. Sí, porque estaba bajando la leche. ¿Otro varón, Margarita? Y tiene pelo hasta en la frente. Sí, nene. Sí. Fue a ella, a la Marta. Digo yo, puchica, mira, ¿por qué salió tan velludo? Digo yo. Porque salió tan diferente Pero está tan cuajado Que no siente la chingada Él es bien huevón Verdad que no se despierta Para tomar leche Tienen que despertarlo Sí, porque si no Prefiere dormir Que comer Sí, porque hay un horario Cada tres horas tiene que comer Sí, pues ¿Oíste, Marta? Sí, en Sanamérica Lo bueno es que le está agarrando el pecho también Sí, porque compraba leche Pues eso lo estábamos diciendo en un video O sea, mañana Temprano Este voy a ir aquí en una finca Que le llaman Colina A buscar este Ajá, que qué ¿Qué es eso? Este es bueno para que le bajen la leche Yo me saco a trabajar y vamos ahí No, monte Son unas hojonas verdes Así es que tiene bastantes venas Ajá Y ahí solo le va uno quitando Yo voy a decirle Iba, en las bellamares Dan más rápido trabajo Bueno, amigos Sí, luego le bajas la leche No lo dices No lo dices Que te acesos Que tú te acesos No lo dices No lo dices No me va a decirle